¿Qué tal amigos? Bienvenidos, suscríbete, activa la campanita y comenta este video. El técnico Reinaldo Rueda finalmente se refirió a la planificación para este partido de repechaje ante la selección de Costa Rica rumbo a la Copa América 2024, en donde ya no se está esperando Brasil, Paraguay y Colombia. Ese puesto, ese último puesto del grupo de esta Copa América tiene que ser de Honduras y tengo una corazonada de que va a ser de Honduras. En este caso el técnico amigos atendió a los medios de comunicación y brindó información importante respecto a la planificación para este compromiso, también los futbolistas que está observando y un tema que se ha vuelto bastante polémico en los últimos días, ¿qué digo? En las últimas semanas, desde que Edric Mengíbar fue sancionado en ese partido ante México el año pasado. Y es que, después de que se conoció la sanción para Mengíbar, uno de los porteros que sonó para la selección es Jonathan Ruger, indudablemente, pero ha recibido el rechazo de muchas personas, periodistas, futbolistas, incluso el mismo Edric Mengíbar lo rechazó. Esa posibilidad de que Ruger pudiera representar a la selección de Honduras pese a que es hondureño. Ya es hondureño. Jonathan Ruger ya tiene papeles catrachos, ya no es un extranjero más, es un jugador del ámbito local. Y sobre esto amigos, el técnico Reinaldo Rueda fue consultado sobre esa posibilidad de que pueda tomar en cuenta para este compromiso y si le abre las puertas a que Jonathan Ruger pueda representar a la selección nacional. Y esto fue lo que dijo el técnico sobre la planificación y sobre si convocaría en cualquier momento a Jonathan Ruger a la selección. Más, más, siempre va a ser más, siempre va a ser mayor la exigencia, la responsabilidad y bueno, por todo lo que significa. Usted sabe que ahora tenemos que reestructurar la selección. Habíamos perdido cinco jugadores. Ahora, con la reaparición de Luis, que por fortuna ha tenido muy buena respuesta, creo que ya son cuatro posiciones que tenemos que evaluar para lo que se nos viene y quizás tener la fortuna de que los jugadores sigan mejorando su nivel en los demás equipos. Y no solamente eso, sino también preparando algunas otras imponderables que se nos puedan presentar en estas semanas que faltan todavía para el mes de marzo, para finales de marzo. Yo creo que todos los jugadores de la selección que están compitiendo en este momento en la Liga Nacional o en las otras ligas están bajo la mirada nuestra, bajo el radar nuestro. Esperar que tengamos el mayor acierto, que podamos elegir lo mejor y que tengamos una selección bien competitiva para ese duelo del repechaje. Indudablemente creo que todos los jugadores que puedan aportar a la selección nacional siempre serán bienvenidos. Esa es la tarea nuestra, hacer ese ejercicio permanentemente, ir hablando con los jugadores, ir observando la respuesta que ayudan en sus clubes, hablando con sus entrenadores, con sus médicos, en qué momento están pasando. Tenemos buenas alternativas. ¿Cómo vamos a llegar? Es impredecible. Creo que hay que esperar que nos acerquemos más, que estemos a una semana quizás, ya cuando hagamos la reunión definitiva el 16 de marzo. Creo que alcanzamos a hacer, como les dije anteriormente, tres, dos pequeños acá con los jugadores de la Liga Nacional y el definitivo el 16 de marzo hasta el 22 o 23 que es el juego. O sea que son por ahí unos 11, 12 días de trabajo que vamos a poder aprovechar para encarar ese partido. Y todos los jugadores que estén en la Liga Nacional están siendo observados, están siendo evaluados y mañana vamos a tener la convocatoria para este morfociclo que sigue. Y bueno amigos, esas fueron las declaraciones de nuestro estratega. Ya anunció las fechas incluso de cuándo comenzaría estos microciclos. Ya solo quedó un mes y semanas para que se vean este partidazo. Creo que todos debemos estar enfocados en ese compromiso. Lo de El Salvador pues es algo secundario. Ahí para que los que no puedan jugar el repechaje tengan con qué desquitarse dependiendo de lo que pase. Pero el partido importante amigos, el más importante es ante Costa Rica. Ya lo que pasa en la Copa América es secundario. Pero tenemos que clasificar. Y bueno, respecto al portero, creo que ya hay una decisión. Pero no creo. No creo que llegue a tomar en cuenta a Jonathan Ruyer ni para los microciclos ni mucho menos para llevarlo al repechaje. Así que amigos, ¿qué opinan de estas declaraciones del estratega Reinaldo Rueda respecto a la planificación y también sobre abrirle las puertas al portero Jonathan Ruyer de Motagua? Déjenmelo saber en la caja de comentarios. Recuerden suscribirse al canal y nos vemos en un próximo video.